La Pobrecita Cayó la luna, cayó la luna, cayó la luna en medio de la plaza, cayó la luna, se hizo cuatro pedazos, tu cara es una. Van por tu calle, van por tu calle, van por tu calle seguidillas morenas, van por tu calle como cantan de prisa no la hace nadie. Quisiera darte, quisiera darte, quisiera darte, la música del fiel, quisiera darte, porque la de la tierra ya no es bastante. Quiero y adoro, quiero y adoro, quiero y adoro, ya Virgen de Carmen. Quiero y adoro, porque saca las almas del purgatorio. La Pobrecita La Pobrecita La Pobrecita ¡Qué gracias!